Si no supiera que la frase indica desprecio y rechazo hacia una persona, fácilmente podría creer que es algo positivo. Al final, que te den morcillas, que te den bien de comer, que te permitan disfrutar de las bondades de las matanzas de porcinos. Así que es todo positivo. Vale, casi todo. Y aquí la culpa la tienen los madrileños por manchar para siempre la buena reputación de las morcillas. Entre siglos XVII y XIX, la capital está creciendo, pero sus calles en su gran mayoría siguen siendo insalubres. Enfermedades como la rabia se propagan rápidamente, y todo esto por culpa de los perros callejeros. Las epidemias de este tipo se erradicaban en aquel entonces alimentando a los animales de morcillas envenenadas con la estricnina. Así que que te den morcillas realmente quiere decir que te envenenen y que mueras en agonía, porque la muerte por estricnina es una de las formas más horribles de morir. Cada músculo de tu cuerpo sufre violentas contracciones y espasmos. Mueres agarrotado y exhausto por agotamiento. En 1891 aparecieron en Madrid las primeras perreras, y no había que recurrir tanto a las morcillas envenenadas. Y además, hoy en día, la venta de estricnina en el mercado libre en España es ilegal. Así que nuestros perros están a salvo. Muchas gracias por verlo, y no voy a ser nada original. Si os ha gustado, a compartir, a suscribir y a sugerir expresiones. ¡Gracias!